Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otra más de mis figuras de Transformers que hace mucho tiempo que no reviso una de mis figuras de Transformers y bueno, de hecho este me lo compré como regalo de cumpleaños para mí, precisamente en el Persa Bio Bio, me ha costado, de hecho me ha costado 20.000 pero me lo rebajaron a 15.000 precisamente, de hecho me hicieron una oferta por este Transformers, no lo compré con caja incluida, lo compré como producto segunda mano como producto usado y por fin lo tengo en mi mano después de anhelarlo por mucho tiempo, desde todos estos años que no lo tenía y bueno, de hecho en esta ocasión es una figura de la serie Transformers Cybertron, precisamente la tercera y última que como sabemos pertenece a la trilogía de Unicron precisamente después de que es la sucesora de las series Armada y Energon, o sea Micro Legend o Micron DeSetsu como quieran decirle y Super Link como se le conoce en Japón y en ese mismo país a Cybertron se le conoce como Galaxy Force y bueno ahora sin más que decir, el video review se trata de Transformers Cybertron Lockknots bueno, acá pueden ver esta figura, como yo ya les dije, este es Lockknots precisamente y bueno como les acabo de decir, bueno, primero que nada quiero decirles que que Lockknots primero, en sus primeras apariciones primero es un Decepticon pero después se convierte en un Autobot cuando empieza junto con otros Transformers no solamente del planeta Tierra sino que también del planeta Jungla del planeta Gigante, así como también del planeta Velocidad entre otros van a ayudar precisamente a los Autobots a luchar contra los Decepticons y salvar y rescatar el universo y rescatar el universo de la destrucción precisamente del agujero negro tal como ocurre en la serie animada, de hecho la serie animada Transformers Cybertron ya la he visto varias veces en YouTube y hasta tengo en DVD esa misma serie completa precisamente así que se la recomiendo a todos los fanáticos como yo del universo Transformers y bueno, y cabe mencionar que en el primer capítulo, o sea, perdón, en el último capítulo de Transformers Cybertron él tripula la nave Hipervoria del planeta Jungla junto con el líder del planeta Tierra Evac y el miembro del planeta Jungla Backstop precisamente y bueno bueno, acá pueden verlo, bueno, podemos ver que el modo alterno de este Lockknots es precisamente una moto, una moto chopera modificada marca Hallie Davidson precisamente y bueno podemos ver que el color que está presente es el color naranja y podemos ver que las flamas que están en todas partes de la carrocería de la moto, de la motocicleta son de color dorado y bueno, bueno, podemos ver que su faro es de color azul y podemos ver que tiene estos dos, estos otros tres faros que ustedes pueden ver que no tienen, no están detallados, no tienen pintura y bueno y aquí podemos ver precisamente que tiene simulado también su manubrio y los frenos precisamente de los soportes a la mano del manubrio y bueno, podemos ver aquí que tiene simulado el tanque de combustible el cual, como todos sabemos, acá abajo estaría lo que es la cabeza del modo robot y bueno, podemos ver aquí, bueno, también tiene simulado su motor como ustedes pueden apreciar bueno, también podemos, bueno, esto de acá se supone que es la parte en la que se supone que esto es la parte en donde se inserta la saber llave, la llave saber planeta la cual es aquí donde está este puerto para la saber llave, la llave saber planeta y además esto se supone que libera después un cañón precisamente, bueno, pero cuando lo tenga transformado en su modo robot lo, se lo voy a mostrar y bueno, podemos ver que lo, las llantas son de color dora o sea, son de color plateado lo, también tiene simulado su disco de freno precisamente, bueno, también podemos ver que la, la, las ruedas las dos ruedas son de color negro precisamente, bueno, y podemos ver aquí la, la luz, la luz trasera la luz posterior de freno detallada en color rojo y podemos ver que la matrícula está el escudo Decepticon la insignia Decepticon aplicado en morado como siempre ha sido aunque como todos sabemos como yo ya les dije al principio primero es un Decepticon y después se convierte en Autobot precisamente, bueno y acá podemos ver lo que es el asiento del, del conductor y el asiento, el segundo asiento del acompañante y bueno, muy, muy bonita está el modo, el modo alterno este Lockknots y bueno, podemos ver que las dos ruedas de mi figura hacen que pueda desplazarse correctamente aunque si le hago más presión la rueda delantera como que se detiene de repente y bueno ahora sí, ahora vamos a proceder con la transformación de la figura bueno, primero que nada vamos a quitarle su tubo de escape el cual es su arma, su cañón y bueno, vamos a dividir en dos lo que es el guardabarros el guardabarros frontal y vamos a continuación a dejar así el manubrio y bueno, vamos a continuación a abrir a abrir esta sección separarla en dos y esto esto se supone que son sus piernas y bueno bueno, ahora vamos a vamos a vamos a sacar lo que son los talones los soportes de la figura bueno vamos ahora a continuación a a separar las dos mitades de la parte frontal del modo alterno y el y el motor las dos mitades del motor quedan como quedan como los brazos precisamente y bueno bueno ahora a continuación vamos a girar esta parte vamos a girar esta parte de lo que es la rueda trasera bueno ahora que más ahora a continuación vamos a vamos a bajar estas partes que se van a convertir en sus piernas de hecho me equivoqué estas piezas negras no son los talones en realidad son sus pies lo lo de esto de atrás de color gris son sus talones sus soportes bueno vamos ahora a continuación a hacer un ajuste a sus brazos vamos a ajustar las dos mitades de lo que es la de lo que es la la rueda de lo la rueda de su modo alterno bueno ahora a continuación vamos a sacar su cabeza precisamente bueno ahora a continuación bueno ahora a continuación vamos a intentar vamos a vamos a a continuación a encajar lo que es el a encajar esto no sé cómo se encaja de hecho bueno vamos a hacer unos últimos ajustes a la figura bueno bueno vamos a dejarlo así eh prefiero sí falta esta la matrícula queda así y bueno y ahí tenemos finalmente amigos y amigas a Lockknots de Transformers Cybertron Class Scout absolutamente transformado en su modo robot bueno voy a tomar la figura y ahí voy a hacer un acercamiento a su cara precisamente el mismo diseño de la serie animada y bueno y en cuanto a la articulación de la figura bueno podemos ver que podemos ver que los brazos tienen articulación por ejemplo en sus brazos completa pero no giran por completo porque porque le estorba le estorba esta especie de mochila que tiene en su espalda que es que es demasiado grande que como yo ya dije es el es el cómo decirlo esto es el es la rueda trasera de su modo alterno y bueno bueno y aquí bueno tiene articulación en los brazos bueno los brazos también tienen movimiento hacia los lados bueno los codos también tienen articulación como ustedes pueden apreciar y bueno bueno también podemos ver que tiene articulación en las piernas hacia atrás hacia adelante hacia los lados hacia atrás hacia adelante hacia los lados también podemos ver que las rodillas también tienen movimiento también tienen articulación y bueno ahora voy a ponerle ahora voy a ponerle su su arma bueno y ahí de ahí podemos verla con su arma instalada y ahora a continuación les voy a mostrar la habilidad especial el mecanismo especial de tipo saber llave que tiene esta figura esperemos un momento bueno me conseguí precisamente esta esta llave que tiene todos estos llaveros porque la saber llave las tengo aún guardadas bueno para accionarla bueno para accionarla está aquí el puerto ciber llave y ahí podemos ver que libera precisamente este cañón que está ahí que está ahí que es uno de sus uno de sus tubos de escape en su modo alterno y bueno y bueno finalmente para recomendar esta figura se la recomiendo a todos los fanáticos como yo del universo transformers de la franquicia transformers a los fanáticos de no solamente de la trilogía de unicron o sea de la serie armada en ergon y cybertron se lo recomiendo sino que a los fanáticos de cualquier de cualquier trilogía transformers también se lo recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije anteriormente lo compré en el persa bio bio estaba en oferta antes me lo iban a vender a 20 mil pesos pero al final me lo rebajaron a 15 y ahora por fin lo tengo acá en mis manos después de anhelarlo por mucho tiempo desde la primera vez que lo vi en internet y por fin tengo esta figura en mis manos y bueno y además yo espero en algún momento poder conseguirme alguna figura más nueva de transformers de hecho sigo pensando en comprar mi primera de airspark así como también mi segunda de la línea legacy y también alguna de estudio series de race of the beats precisamente bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao